Estados Unidos, vamos a romper un mito. Estados Unidos ha sido el principal socio comercial de Venezuela durante décadas. El único país que pagaba 30 millones de dólares diarios por la compra de petróleo. Por si no queda claro, Estados Unidos nunca nos bloqueó y nunca se metió. Las últimas sanciones están dirigidas únicamente a funcionarios corruptos del régimen y sus familias, que casualmente tienen sus grandes fortunas en Estados Unidos. Son expertos en propaganda política. Cuando ocurre algo importante, generan desinformación, con noticias bizarras, absurdas, ridículas, desenfocándonos en lo importante y enfocándonos en lo frívolo e irrelevante. Para ello necesitan los medios de comunicación, comprándolos, tomándolos, generando grandes pautas publicitarias e incluso crean leyes de medios para imponer multas impagables. Por ejemplo, en Venezuela cerraron más de 3.500 medios de comunicación entre televisión, prensa, radio y medios digitales y cancelaron la transmisión de señales nacionales e internacionales de noticias. Encuentran la manera de diluir la división de poderes y crean nuevos poderes alineados a su ideología. En Venezuela eliminaron a la Corte Suprema de Justicia y a la Cámara de Senadores. En Venezuela instalaron un Tribunal Supremo de Justicia, nombrando jueces a dedo, instalando así un suprapoder por encima de todos los demás poderes. ¿Y adivinen qué? Todos alineados con el régimen. Pero para sostener esta farsa democrática ante el mundo por más de 20 años, se necesita un actor indispensable en el falso juego electoral. Gran parte de la oposición funcional al régimen. Además, el régimen se ha encargado de exportar la tecnología para el conteo y transmisión electrónica de votos a varios países del continente, desde Canadá hasta la Patagonia. En el exterior, como en un tablero de ajedrez, colocan sus fichas estratégicamente en los diferentes organismos internacionales para que actúen a favor de ellos en el caso que lo necesiten. Por eso es tan importante proteger las instituciones y cuidar la democracia, porque si la pierden, no habrá organismo internacional que pueda ayudarlos a rescatarla rápidamente. En Venezuela no hay una dictadura, hay una tiranía constitucional. En Venezuela no hay una crisis humanitaria, hay un genocidio, es un Estado fallido. No son políticos que se corrompieron en el camino, son criminales que tomaron el poder. No es casualidad que en los países donde no se han podido instalar, generen caos, violencia y destrucción organizada. Tampoco es casualidad que los aliados y socios del régimen tirano-venezolano viajen constantemente a Cuba para recibir directrices y seguir aplicando el plan en los diferentes países. Sabiendo que las leyes nacionales e internacionales garantizan la soberanía y a la vez la impunidad, está claro que podríamos sacar al tirano, más no a la tiranía. Una tiranía inquistada en el poder, creando metástasis en todo el continente. Estos son solo algunos de los síntomas, pero hay muchos otros. Recuerda que se van adaptando a la idiosincrasia de cada país. Es bueno que te des cuenta de una vez que este tipo de regímenes primero te rompe las piernas y después te da las muletas para que se lo agradezcas. En ese contexto, cuando abras los ojos, te darás cuenta que todos los problemas políticos, sociales, económicos, de educación, de salud, no son errores. Todo está hecho a propósito. El compromiso ciudadano es vital. Si un país no tiene sus instituciones sólidas y fuertes, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Difunde, tú eres el medio.